El Señor de los Señores Y si va a empezar a ser creyente Si está queriendo ser creyente No se piense tanto Entre Porque este camino Que es camino de vida eterna hermanos No va a encontrar otro Y este camino es Jesús Bueno pues este programa El buen camino Empezó todos los sábados De hace más de un año Ya cerca de dos años yo creo Perdí la fecha Pero este programa El buen camino Está ampliándose poco a poquito Con la lluvia de Dios Hoy es la primera vez Que aparecemos en este horario Los miércoles Porque lo tenemos el sábado De 8 a 9 Y pues con la lluvia de Dios Y con los hermanos que participan En este buen Buen propósito Que la gente se anime Se edifique Se levante de su condición En que anda caído Y que entre Y camine Por el camino derecho Que es el camino De Jesús El Señor De manera que Esta pequeña congregación Que se llama Iglesia Primitiva Jesús es la Roca Adelante Sigue con este programa De radio El buen camino Y su servidor Predicador Carlos Delgado García Con su esposa Presente aquí El buen camino Fue inspirado Y ese es el tema De hoy Precisamente Fue inspirado De este buen título De este programa El buen camino Así se llama Y así se va a seguir llamando Mientras vivamos Este buen camino Arrancó En Jeremías 6 16 Vamos a oír Primero la definición Como lo hacíamos siempre En los programas De los sábados De la definición De cada tema Que tratamos La definición A nivel diccionario Para que la gente Tenga una idea Más exacta De lo que estamos hablando Camino Camino significa Franja de terreno Más o menos Ancha Utilizada Para ir por ella De un lugar a otro Especialmente La que es De tierra Apisonada Y sin asfaltar También significa Senda O vía También significa Tierra Ollada Por donde se Suele transitar Especialmente Tira de terreno Más o menos Amplia Dispuesta Para el mismo fin De ahí Que pues Ya la humanidad Transforma Este significado En diferentes Tipos de camino Geológicamente Hablando Decimos Camino De asfalto Camino De pavimento Camino De balastre Etcétera Para cada quien Tiene un concepto De camino El camino Ir de camino Por ejemplo Es una frase Que se aplica Al traje Y avíos Que suelen usar Los que van De viaje También pudiéramos Pensar Que un camino Es emprender Un largo viaje Pero ahora Vamos a escuchar Que es lo que El hermano Carlos Nos va A decir Acerca de Lo que Las sagradas Escrituras Muestran De lo que Es un camino Todos Seguimos Caminos Hay caminos Que todos Todos los días Los tomamos Y otros caminos Que a través De los años A través De la vida Vamos transitando Esos caminos Dios los bendiga Hermanos Y disfruten Su programa Del buen camino Que sostiene El día de hoy Dios los bendiga Hermanos Pues amén Amén El señor Jesús Les da entendimiento Como se lo dio A los apóstoles Acuérdense Ustedes Que son Las lectores De la biblia Y los que No leen Vale más Que lo empiecen A hacer Porque el día Ya está cercano Y se lo encuentra En la ignorancia Hermanos En un camino Equivocado Ahora bien A la luz De las escrituras El camino Es El camino A la vida eterna El que Principalmente Que se debe tratar Por donde quiere caminar Para llegar a la vida eterna Todo mundo Bueno no todo mundo Porque hay muchísimo Que no cree Pero todos los que decimos Ser creyentes en Dios Anhelamos llegar A la vida eterna Llegar a lo que le llama Uno al cielo A lo que le llama Uno al paraíso A lo que le llama Uno al descanso eterno A vivir en la eternidad ¿Por qué camino vas? Hay un canto que dice ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que Jesús Tu cuenta la verdad Pero el buen camino Inició a manos En el libro de Jeremías Capítulo 6 y 6 Para que ustedes Vayan entendiendo Qué es el camino realmente A la luz de las escrituras Jeremías 6 y 6 Dice Así dijo Jehová Parados en los caminos Jeremías 6 y 6 Así dijo Jehová Parados en los caminos Y mirar Y preguntar Por las sendas antiguas Cuál sea El buen camino Y andar por él Y hallaréis descanso Para vuestra alma Más dijeron No andaremos Gloria a Dios Y eso es real En la vida En la vida Que estamos viviendo Muchísima gente Sabe Y la mayor parte Sabe Sobre todo en este país De Estados Unidos Sabe que Jesús Es el camino Para vida eterna Porque no hay otro camino En que se haya la paz No hay otro camino En el cual usted Encuentre Cambio total De forma de vivir Porque nosotros Sin Cristo Andamos en caminos Bien chuecos Todos torcidos Y cuáles son los caminos Que andamos sirviendo Los caminos de Satanás Los caminos de las religiones Los caminos de los engañadores Pero cuando usted Encuentra el camino Que es Jesús Usted empieza a caminar Derecho Porque si se quiere La gente caminar Por cualquier camino Para vivir de ilusiones Pues vaya Cualquier religión Que vaya Ahí está bien A donde quiera Que quiera caminar Ahí está bien Para caminar de ilusiones Pero si quiere caminar Derecho Para rumbo a vida eterna Bíblicamente Jesús es el camino Como está escrito Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Este buen camino Ya se ha manifestado A los hombres Desde hace mucho tiempo De hace muchos años Nosotros no existíamos Y él ya se había manifestado A los hombres Y nosotros por la ignorancia Estamos todos Chuecos En diferentes caminos Cada quien Andaba en su ocurrencia Religiosa Como le parece Y hasta el día de hoy Mucha gente que sabe Que Jesús es el camino Caminan en caminos Que aunque les diga Su propia mente Que están mal Se afirman Y dicen Yo en mi religión Aunque me condene Y de esto Tenemos muchísima gente En el mundo entero Que dicen Yo en mi religión Que mis padres me juzgaron Y que me condenen Y yo en esta religión La que conozco Y en esta Lo voy a seguir Hasta que me muera Pues la gente lo decide Pero el camino correcto Para la vida eterna Es Jesús Él mismo lo dijo Yo soy el camino La verdad Y nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene No dice nadie Nadie viene Entonces todo Que quiera llegar a Dios Tiene que venir a Jesús Si quiere llegar a Dios Tienes que venir a Jesús Porque Él es el camino Oiga bien lo que dice Primera Reyes 836 Tú irás en los cielos Y perdonarás el pecado De tus siervos Y de tu pueblo Israel Enseñándoles El buen camino Esta profecía hermanos Que se le dio A los israelitas No la practicaron Pero a los que hoy en día Aunque no sean israelitas Todos saben Que el buen camino Es Jesús Y nadie lo puede discutir Porque hasta los mismos Demonios reconocen La camilla de Jesús Y cuando digo la camilla Es el brazo poderoso de Él Y también la del apóstol Pablo Porque ya Se los he dicho muchas veces En el programa de los sábados Que los mismos demonios Saben quién es Jesús Y reconocen la camilla Sobre todo con aquellos Siete hermanos Exorcistas De ilusión Porque no eran exorcistas Apoyados por Dios Andaban queriendo sacar Demonios en el nombre de Jesús El que predica Pablo Y que fue su chasco Que se estrellaron Con un demonio Que sabía quién es Jesús Y sabía quién era Pablo Porque los sacadiados Decían en el nombre de Jesús Es el que predica Pablo Queriendo sacar el diablo De un endemoniado Y que contesta El endemoniado El demonio que estaba Allí en ese hombre Y le dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero ustedes quiénes son Bola de carnalón Le puso una buena revolcada Y los mandó Desgrados y desnudos ¿Por qué? Porque no estaban preparados Para sacar diablos Solamente Saben quién Quién realmente Saca diablos En el nombre de Jesús Los que andan En el camino de santidad Porque Jesús Es también llamado Camino de santidad El tiempo nos faltaría Porque el tiempo es corto Pero el camino correcto Para vida eterna Es que sosténgalo Por seguro En segunda crónica 6.27 dice Tú los verás en los cielos Y perdonarás el pecado De tus siervos Y de tu pueblo Israel Y les enseñarás El buen camino Para que anden en él Y qué es lo que se nos está enseñando Hoy en día El buen camino Para que anden en él El buen camino es Jesús Y nadie lo puede discutir Y dará Y dará lluvia Sobre tu tierra Que diste Por heredad a tu pueblo Y ahora Qué nos va a dar a nosotros Hermanos La bendición más grande Que puede tener un creyente En este tiempo Es Es el entendimiento Para comprender las escrituras Como está escrito El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Esto lo dice en Juan 7.38 De manera que si usted Se mete en la escritura Y le pide a Dios En oración y en humillación Que le dé entendimiento Para entender las escrituras No va a ser muy difícil Que le engañen ¿Por qué? Porque usted se mete a la palabra La palabra es La palabra de Dios Es el mismo Señor Jesús hecho carne Jesús es la palabra de Dios Que se hizo carne Él mismo Él mismo se hizo carne Él mismo Se manifestó a los hombres Él es el Manuel El llamado Dios con nosotros Manifestaron carne Entonces Todo el mundo sabe Y si no saben Es porque no quieren Hay mucha gente Que se quiere morir De ignorante Yo me he topado Con gente que dice No me interesa Entonces es gente Que ignora voluntariamente Porque no le interesa Pero hay gente Que si sabe Y le anda Haciendo al ignorante Y si está peor Porque si sabe Y no quiere caminar Como lo acabo de leer Jesús en esta escritura Nos está diciendo El Señor Todopoderoso Nos está diciendo Que el buen camino Es Jesús Y deben de andar por él Pero van a hallar descanso Para su alma ¿Quién es el que dijo? Que pusieran sus ojos en él Que aprendieran Que llevaran su yugo Que llevara su yugo Llevar mi yugo sobre vosotros Y aprender de mí Que soy más suyumil De corazón Y hay descanso Para vuestra alma ¿Quién es el que realmente Tiene un descanso en su alma? ¿Quién es aquel que descansa? Aquel que pone sus ojos en Jesús Porque si lo pone En religión O en religioso Ahí es donde está el fracaso Porque hay millones Yo no sé cuánta gente Habrá en el mundo entero Que cree cada cosa Y yo no sé Pero yo lo único que sé Que a Cristo le voy Como dice un canto por ahí A Cristo le voy Él es el buen camino Para la vida eterna Y no hay otro Él mismo lo dijo Y yo a Cristo le voy Muchos le van a otros Dioses Que ni siquiera merecen Que mencione sus nombres A otros dioses Que son nada más Pintados O son estatuas De oro De madera De jarasca De lo que sea Solamente El único que merece Ser titulado El buen pastor Es Jesús El buen Dios El buen salvador El maestro de maestros El rey de reyes Señoras y señores Él es Él es el que tiene El título más grande A nivel mundial De la interpretación De su poderoso nombre Jesús Tiene un significado Enorme De manifestaciones Que él ha hecho A los hombres Que tiempo me faltaría Porque el tiempo Es cortito Pero tenga la seguridad Que si usted ya está En Jesús Está en el camino Correcto Tenga la seguridad Jeremías Jeremías Capítulo Dieciocho Versículo Versículo quince Dice Porque mi pueblo Se ha olvidado Dice Porque mi pueblo Me ha olvidado Incensando A lo que es vanidad Y ha tropezado En sus caminos Todo chueco Ya ven En las sendas Antiguas Para que camine Por sendas Y no por camino Que transita Dice Léanlo completito Todo el capítulo Si es posible Para que le agarre sabor Pero aquí Lo está diciendo Señor Porque mi pueblo Se ha olvidado Incensando A lo que es vanidad Y ha tropezado En sus caminos O lo que es lo mismo En sus ocurrencias Cada gente Tiene Temes Caminar con Dios Y empieza A abrirse De capa Y de confianza A gente Que les enseña Puras chuecuras Y a esa gente Quiere merecer Tenemos tan claro Como Desde la antigüedad Jesús fue aborrecido Por la gente Hasta el día de hoy Pilato deseaba Sultar a Jesús Y la gente Eligió mejor a Barrabás Y hoy en día También La gente que les habla La verdad La gente Lo aborrecen Lo odian Pero al que les gusta Que les echen mentiras Se les amontonan Por miles de gente Y eso es lo que Estamos viendo A la vida real Tenemos a Noé Pregunero de justicia Que era un hombre De Dios 100% calificado Y no le hicieron caso Más que los animales Porque la gente No le quiso hacer caso Y lo único que se ganó Fue su familia Y hoy en día Es igual Noé era Pregunero de justicia Y no le hicieron caso Hoy en día La gente que les presenta El buen camino Que es Jesús hermano La gente no quiere nada con él Tengo comprobado hermano Bien claramente Como está escrito Que seríamos aborrecidos Por causa del nombre Y eso lo estamos viendo En la vida real ¿Qué es lo que pasa? Pues vean Vean las escrituras Para que vean Como al pie de la letra El Señor Jesús nos dice En Isaías 42.16 Y guiaré a los ciegos Por camino Que no sabían Oiga bien Oiga bien esta profecía Cumplida al pie de la letra En Cristo Jesús Y guiaré a los ciegos Por camino Que no sabían ¿Qué éramos nosotros Sin Cristo y sin Dios Sin esperanza en el mundo? Una bola de ciegos Que no sabíamos Ni en qué tropezábamos Ni en dónde nos metíamos Ni en dónde caíamos Porque precisamente Nos faltaba El conocimiento de Dios En nuestras vidas Les haré andar Por sendas Que no habían conocido Exactamente ¿En qué sendas anda? Se anda caminando ahorita En sendas que yo no conocía Y vivía Trastrabillando en este mundo Perdido Y sin esperanza Y sin Dios en el mundo Delante de ellos Cambiaré las tinieblas De luz ¿Quién vino a cambiar Nuestras tinieblas De luz? El Señor Jesús Y lo escabroso En llanura Estas cosas les haré Y no los desampararé Promesa Que el Señor Jesús Está haciendo 100% Así que analice Analice su propia vida Métase en las escrituras Y un saludo Para todos aquellos Que viven en la casa nube Que por ahí Me están oyendo Sí, amén Tenga Dios En el cual de ustedes Y les dé entendimiento Para que sepan Que Jesús hermanos Es el camino La verdad y la vida Y no van a encontrar Otro camino Que si hay en la paz Y búsquenle Si quieren búsquenle Por todas partes Por eso dice Parados a los caminos ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa Parados a los caminos? Lo mismo Parados a los caminos Es lo mismo que decir Póngase a cerrar Todo el puño de religiones Que hay en el mundo entero Obsérvelas Obsérvelas Y vea Y vea Metiéndose en las escrituras Compague ¿Quién se apega más A las escrituras? ¿Quién se apega más A las escrituras? A eso Ahí camine Porque si usted Se apega a ocurrencias Que la Biblia no enseña Ahí se me está equivocando Apéllese a lo que está escrito Es una de las cosas Que siempre le estoy diciendo A la gente Métase en la escritura Lea la escritura De De Génesis Apocalipsis No se haga perezoso Quítese de ver peliculitas De ver novelitas Y andar divirtiéndose Por ahí Diferente tipo de diversiones Y metes en las escrituras Y de mí se acuerda Si usted no empieza A prosperar espiritualmente Porque se mete a la palabra Y la palabra Es espíritu y es vida Como Jesús dijo Las palabras Que les he hablado Son espíritus y son vida Pero hay muchos Entre ustedes Que no quieren creer No quieren oír La palabra de Dios Hay gente que le encanta Que le digan Su montón de palabrería Nada más Y ese es precisamente El pleito Que Jesús tiene con la gente Tienen que poner atención A su palabra De día y de noche Todo el tiempo De su peregrina En la tierra Que le quede En lo que le quede de vida Dedíquese a caminar En el camino de Jesús Y verá que le va a ir bien No se va a arrepentir De haber caminado con Jesús Cuando ya El Señor Jesús Se manifieste En los cielos Con los ángeles De su potencia Entonces vas a ver Lo que es vida eterna Ahorita nada más Disfrutamos la vida eterna Por fe Por fe y por fe Hermanos Andaremos No por vista Andamos por fe Todo lo que camina En conquisto de Jesús Andan por fe Porque yo no lo vi Morir en la cruz Yo no lo vi Vivir en santidad Yo no lo vi Andar en el mundo Yo no lo vi nacer Pero creo Todo lo que la escritura Me habla de él Como que si lo estuviera viendo Y esa es la verdadera fe Mucha gente Equivocadamente Tiene creencia Que lo que ve Es fe No lo que ve No es fe Fe es la certeza Que se espera Entonces usted por fe Crea que Jesús Es el camino Por fe Crea que Jesús Es el rey de reyes Como el crucificado Que dijo Señor acuérdeme Cuando vengas en tu reino Créalo por fe Que él vuelve a este mundo Tarde o temprano Va a llegar Si viene pronto Llega tarde Eso a nosotros Nos interesa Lo importante es que lo encuentre Usted amándolo Adorándolo Sirviéndole Y haciendo todo lo que usted pueda Por convertirse Más y más cada día No se conforme No se vaya a ser No se vaya a ser Decidioso A querer nada más A Ay, ay, ay A probadita No, no, no Métase Métase como cuando una gente Se envicia A un vicio Que no puede dejar Yo conocí un hombre Que no podía dejar de tomar Hay muchos Yo conocí uno Que se desesperaba Si no se tomaba un trago Y empezando a tomar Si uno se tomaba otro Y otro Y otro Hasta que quedaba bien ebrio Así también debería ser el hombre Meterse en la palabra de Dios Y quiero más Como dice un canto por ahí He probado y quiero más Hay un canto que así dice He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quisiera que sí quisiera Toda la gente Que se mete a la palabra de Dios Cada día Cada día Como dice el canto De repetir también Cuando me pongo la palabra Y quiero más Y me da más hambre Y eso es lo que debe de haber En cada creyente No se conforme nada más Con lo que le enseñan ahí Por predicaciones No Métase usted Innalice Escudriñe Escudriñar las escrituras Es una orden de Dios Y ahí es donde usted va a encontrar El buen camino correcto Y no va a encontrar Otro camino Que sea mejor Que el de Jesús Dice en Hebreos 12 13 Y hacer sendas Derechas Para vuestros pies Como va a ser Un camino derecho Para su pie Caminando a la luz De la palabra A la luz de la semillanza De Cristo Jesús Que por medio de sus escrituras Que nos convierten A unos Hacedores de la palabra Como dice en Santiago No nomás oidores Sino hacedores de la palabra Porque hay gente Que nomás es oidora Pero no hacedora Los hechos dicen lo contrario No, tienen que hablar Con la palabra Y con los hechos Para que ningún diablo Lo quiera avergonzar Porque acuérdense Que los demonios esos Avergonzaron a los sacadiablos El demonio Que estaba en el demoniado Les puso una revocada Siete Porque eran bien carnales Y andaban Querían sacar diablos Entonces no sea Que alguien por ahí Le diga Como la decayente Hay mucha gente Que a mí me dice No, que voy a andar Siguiendo esa religión Si ese que dice Ser hermano Ya sea este, ya sea Entonces tropiezan En el pecado de otros No, hombre Se ponga suerte en Jesús Y le va a ir bien Téngalo por seguro Que con Cristo Le va a ir bien Hasta la eternidad Si gusta llamar Fuera del aire Al teléfono Al 832 370 0022 Esta es la línea Personal del hermano Carlos Delgado Ministro encargado De conducir Este programa Del Buen Camino Pueden ustedes Llamarle A partir de las 10 De la noche 24 horas Mientras está aquí En la radio No puede contestar Pero fuera del aire A cualquier hora Les puede contestar Si le ha sido De edificación Este programa Si le interesa A usted Que le mandemos Una copia Del mismo Puede usted Llamarle al hermano Carlos Delgado Al 832 370 0022 Repito 832 370 0022 Y hasta el sábado De 8 a 9 Y el próximo Mierda Y nos esperamos El próximo sábado A la misma hora También De 8 De 8 de la mañana 9 de la mañana Ya que pues Como siempre Al hermano Carlos No les gusta el tiempo Para terminar Sus temas Pues continuará La segunda parte El próximo miércoles Que el señor Les bendiga Y el señor Les siga bendiciendo Gracias Por su atención